¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información sobre el IFE, el cronograma para cargar tu CBU. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. Si tu inscripción en el IFE fue aprobada, desde hoy, sábado 11 de abril, podrás ingresar a la página de ANSES y cargar tu CBU para percibir el cobro. Si no tenés CBU, desde el jueves 16 de abril vas a poder elegir otro medio de cobro. ¿A quiénes les corresponde? Trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de la categoría A y B. Cobro. Si tu inscripción fue aprobada, debes ingresar de acuerdo al siguiente cronograma con clave de la seguridad social. DNI terminados en 0 y 1, sábado 11 de abril. DNI terminados en 2 y 3, domingo 12 de abril. DNI terminados en 4 y 5, lunes 13 de abril. DNI terminados en 6 y 7, martes 14 de abril. DNI terminados en 8 y 9, miércoles 15 de abril. Si no pudiste cargar tu CBU el día indicado, podrás hacerlo desde el 16 de abril. Si no tenés CBU, desde el jueves 16 de abril vas a poder elegir otro medio de pago. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!